A ver, vamos a ver qué tal está esto. Ah, que tengo que comprarla encima. Entiendo para qué sirve el dinero. Para comprar las casas, para poder luego construirlas. Vale, por desgracia aquí tendrás que hacerlo todo tú mismo, sin ayuda de nadie. No hay tiendas ni civilización. Has podido traer herramientas en la camioneta, pero todo lo demás tendrás que organizarlo tú mismo para construir esta casa. Cuídate y vigila los osos. Buena suerte, buena suerte. Diviértete. Descortezar. ¡Ojo! ¡Oh, what the fuck, eh! No quiero cortarlo. Quiero descortezarlo. Este sí que tengo que cortarla. ¿Vale? Tranquilo, que te ponen muy nervioso, muy rápido. ¿Vale? Es para... descortezar, ¿verdad? Hay que mover así. Espectacular. Un poco raro. Un metro. Tengo la falta de troncos, creo yo, ¿no? Tengo la falta de troncos, creo yo, ¿no? Tengo la falta de troncos, creo yo, ¿vale? Tengo la falta de troncos. Oh, necesitamos troncos largos. Vale. A ver, ¿cómo funciona el metro? Ojo. 2,4, necesito. Esto ya es curro importante, ¿eh? Un poquito a luz, ¡quita! Ya voy a acabar liando. Oh, es que solo con los... Los timientos ya me están costando la vida. Esto es un tronco de... 5 metros y pico. ¡Ve aquí, hombre! ¿Me está diciendo que lo puedes levantar a un metro? ¿Qué es? Digo, un metro o un tronco. 5,300. Por ahí. Va a ser demasiado larga. Colocándola donde le da la gana, ¿eh? Bueno. ¿Puedo meter los troncos aquí? Que se corten a la distancia que yo quiera. Esto va a hacer tablas, ¿no? No, 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 no. No te puedes quedar, ¿eh? No te puedes quedar, ¿eh? Los retales Voy a parar Cuatro y medio Faltan dos aquí Una aquí No tengo ningún tronco por ahí tirado Pues caer para otro lado Hoy no voy a subir de nivel nunca, tío Unos tres metros necesito Y claro, si no mide No me he quedado corta Ahí vale No se ha alargado Esto se va a ser corta para aquí Hay que cortar otro árbol Ya que estoy haciendo yo obras aquí en el juego Y espero que tenga a los vecinos también haciendo obras Y me ponen de los nervios Todos los días están taladrando algo Pero si pico, claro ¡Gracias! 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 Tres cortes Están los troncos más rápidamente Solo eso hemos conseguido todo este rato Me ha sido larga todo el rato No entiendo No entiendo ¡Au! ¡Vale, para! ¡Gracias! ¡Gracias! Ella no va a encajar en ningún sitio Pues a la porra 4 600 hay que deforestar bastante ¡Jabalí! ¡Corra! ¡Cobarde! Hay que tener cuidado que los jabalíes suelen atacar Vale, bastante más rápido, sí A ver, ¿qué necesitamos? ¿Este es el más largo? Es uno 7 500 80 Puesto hasta ahí ¡Puedo cogerlo con la ley! 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 ¡Puedo cogerlo! ¡Puedo cogerlo con la ley! ¡Puedo cogerlo con la ley! ¡Puedo cogerlo con la ley! 456 ¿Me puedes juntarlas? Un poquito raro esto, ¿eh? 458 Hola, hermana 458 ¿Qué te cuentas? ¿Cuánto tiempo sin pasarte a verme? Este no cabe Heredero Qué asco Heredando deudas de toda la vida No cabe Ya tiene que cortar otro tronco Ya ves, estoy trabajando hasta En un juego Paseando Muy bien A ver, estoy currando aquí A ver si, yo que sé Medirá automáticamente las dimensiones del lado izquierdo Y derecho justo antes de cortar los troncos ¿Cómo? Se va cortando, claro Normal Si yo corto por aquí Me dice cuánto mide Perfecto Lástima que no sé cuánto mide esto Vale Tres 345 Vale Siguiente piso Esto está complicado Uso de la escalera Gracias por el tutorial De cómo usar una escalera Muy útil No entiendo Pero bueno, ahí está Y la radio Para escucharla Mientras curramos Vale Y damos Si el metro hace rato que lo estoy midiendo Ahora porque me sale el tutorial del metro Ah, porque lo habré dado aquí sin querer ¿Y esto qué es? El pelacable Es este Vale ¿Cómo te cuento yo el rollo? ¿Cómo te cuento yo el rollo? Esto es larguísimo Vamos a cortar los árboles No me ha salido hoy anuncio Creo que los desactivé Pero No me queda muy claro Total, no gano dinero con los anuncios previos Muy bien Vale, ok Me va a decir que es demasiado largo O no Esos están cortados de forma diagonal No cortes Demasiado larga Eso dijo ella A ver Pues nada Nunca tenemos Vale, bien Podemos utilizar retales Estos no que son muy cortos Estos no hay Y este es demasiado largo ¿No? Pues lo cortaremos A ver ¿Qué medida necesitas? Deu Yo me estoy peleando aquí O sea que Otra cosa no Pero tres metros Unos tres metros Vale Más o menos Se lo ha comido Arbol va Lo mejor de este juego Es subir de nivel Cosas Pero Suele costar No, no cortes Por ahí Dos y medio Dos y medio Perfecto Me valdan Dos Vamos a ver Luego creo que empezar a pedirme tablas Nueva habilidad Vale Intramédica Alexia Te pedirá Medir automáticamente los elementos de madera De plano No sé lo que es Pero me sirve Supongo ¿Qué haces? Otra habilidad Hombre Cualquier árbol cortado Ya estará descortezado Me parece muy bien Venga No Más troncos No No que va No poco Descortezado Descortezado Me gusta esto De que Algunos se van Reutilizando Intentar cortar lo más abajo posible También te lo digo Están dos troncos Uno ultra largo Uy No me ha sido corta esa Pero creo que se están colocando solos algunos Otro árbol más Nueva habilidad Puedes confundir la Longitud de la madera Un 30% O sea Me puedo equivocar bastante ya Perfecto Perfecto Va creciendo Me lo parece a mí Estoy pareciendo cosas que antes no estaban Tengo que cortar un árbol Tengo que cortar un árbol Ya corta Vale A poco se van haciendo cosas de forma Media automática Y esto es mucho más rápido Lo puedo Ahora si es muy largo Los corta el juego Solo Pam 26% llevo Nueva habilidad Nueva habilidad Duplica el número de troncos cuando cortas con una motosierra Esto no tiene mucho sentido Físicamente hablando Ahí ya no cuela Y aún no hemos utilizado tablas Otra cosa no Pero me voy a quedar sin troncos Por lo que veo Y ahora si es muy corto Me gusta que No se parezca en nada Ya en longitud La voy cortando La voy cortando Lleva seis troncos encima Tengo una ventana El desgraciado Tengo una ventana 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 hay troncos que van como atravesados uno de largo, uno de corto, uno de largo y así todo el rato esto no es un 40% ni de broma no sé dónde pilla los troncos, macho me he quedado sin quito la escalera no sé dónde pilla los troncos En realidad puedes confundir la longitud de la madera un 50% aproximadamente. Más información www.mesmerism.info 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 un poquito lejos se ha ido me dejaré empezar ya con el techo solo por cambiar un poquito de de construcción esto me recuerda al de forest bueno son los de forest me estaba sacando de quicio el tema de la construcción por lo mismo es muy larga dando los calorecito no puedo meter en algún lado más o menos abrí la puerta tengo calor madre de la muerte esto cuela como 50% vamos a cortar el otro árbol pesado tío cada vez que paso por encima de eso no quiero utilizar la escalera me vas a me vas a hacer utilizar la escalera ¿verdad? me vas a hacer hay un hambre y 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 Ahora no tengo ninguna así de larga. Estoy sudando un montón. Imaginad por lo que digo que este juego no está mucho rato jugando, al menos a mí me pasa. Me marea un poco. Está el otro, lo he cortado. O sea, el corto imbécil. ¿Vale? ya me hagas en troncos falta todo el suelo de la cabaña Paredes hechas tú, al fin Bueno, necesitamos tablas ahora Mucho ruido, ¿no? Por eso Así mejor Estoy muy lento, eh, no me gusta ¡Qué habilidad! Ahora corta más rápido Poco rápido, me parece Pues que no hago tablas, ¿eh? Se me ha de cortar Se me ha pillado Se me ha pillado, creo Me he visto más rápido Cortad 10 tablones Bien, bien, bien Sí, ya casi lo tengo Lo tengo, de hecho Ah, no Va, dos tablas Ahí estamos Vamos Bien Me está poniendo más rápido Uy, está cortando cada vez más Unos trucos más cortos Nuev habilidad Tres veces más tablas Me parece perfecto Voy a poner troncos gordos Voy a poner troncos Nueva habilidad Cuatro veces más tablas Tengo 8 por 200 Tres veces más Tres veces más Otra vez, no tío Ahora tengo tablas para Tres días Bueno, los troncos Eh, nueva habilidad Triplica Bueno, voy a hacer más Pero está bien No, pero... No es triplica, pero no los... Se nos quita la corteza De dentro será mejor ¡Ay, mía! ¡Uf! Lo había bogeado Porque ahora sí que lo ha... Lo ha hecho bien ¿Tú no están mis tres troncos? Ah, vale ¿Vamos a cortar por la ventana ¿Vamos a cortar varios troncos? Vamos a cortar los troncos ¡Vamos a cortar! Bueno, yo no... Se lo ves puedo seguir cortando. A la tabla, otra vez. Perdón, me equivoco de botón. ¡Congratulations! Estoy tirando aquí en el techo, tú. ¡Congratulations! ¿Puedo colocar? ¿Qué mierda tengo encima? No sé qué era. Habla ahí, loca. Tengo que acabar esta cosa y yo creo que ya estaría. Me está cortando retales porque me sobran, tú. Ya ves. ¡Congratulations! pero son muy cortitas sigue cortando perro no puedo eh estoy muriendo de calor no hay habilidad un 100% más rápido dale ahí ahora faltar por todos lados toda la casa llena de tablones por ahí perdido y desperdicados 50% llena de tablones ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están las que faltan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira como está el techo, tío Y ahora pues subí al Al techo de la nariz Ahora Esto no creo que es, pero ¿Cómo estoy haciendo esto? Ventonita Marco Y ahora No va a faltar Alguna larga, creo A las malas pongo a cortar algún tronco y ya está Pero no debería Entre las dieciocho Habrá alguna suficientemente Bueno Equivocaste Ahora sierra, que la he perdido Espera que lia con los troncos Tengo tres troncos Entonces... ¿Tú? ¿Tú? ¡Tú? ¿Tú? Tú? ¿Tú? 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 No lo corta Pues toma, pilla esta, que no lo corta Me está creando un caserón, eh, no te voy a engañar Por fin, una hora, tú De currato, eh Pues nada, dejaremos el juego por aquí, ya lo he probado Lo que tenía que hacer Casas estilo japonés No sé si jugar otro día porque ya digo Estos juegos son así de movimiento muy rápido, no sé por qué Pero me acaban mareando Así que voy a dejar el directo porque no me encuentro Me encuentro mareado y todo Y el juego de momento ya veremos Si le doy más adelante, también quiero probar El de Switch Y el de la Play a ver qué tal Qué tal funcionan Pero bueno, de momento Lo dejamos por aquí, si ya sabéis, dale like, suscribiros Seguidme en Twitch, con Twitch para que os podáis suscribir gratuitamente Y nos vemos mañana con más y mejor Adiós